El balance de legislatura del Ministerio de Igualdad es nefasto respecto a la gestión de los fondos de su presupuesto y respecto al legado que deja la sociedad, especialmente en las generaciones más jóvenes que tienen una percepción más desigual, menos igualitaria debido a leyes como por ejemplo la ley trans o la ley del solo sí es sí. En la actualidad el presupuesto que maneja Irene Montero en el Ministerio de Igualdad es de 573 millones. Ha visto aumentada la partida en más de un 200% en esta legislatura. Deja un balance más que preocupante respecto a la violencia de género, asesinatos y muertes violentas. Solamente en el año 22 aumentaron en un 11% las mujeres asesinadas por violencia doméstica y deja otra cifra vergonzante, desde luego lamentable para cualquier democracia occidental. Los 1.079 condenados por la ley del solo sí es sí, beneficiados o puestos en libertad, la mayoría de ellos por cierto pederastas. Con todo el presupuesto millonario que se dedica a campañas de publicidad por parte del Ministerio de Igualdad no ha conseguido que generaciones, las más jóvenes, haya calado en ellas ese feminismo radical y esa ideología radical que se promulga desde el Ministerio de Irene Montero. Se pone de manifiesto en estudios como el que acaba de publicar por ejemplo el Centro Reina Sofía, FAT para jóvenes, en donde se aborda precisamente la violencia de género. En este informe, culpables hasta que se demuestre lo contrario, jóvenes de entre 17 y 19 años, jóvenes varones, se sienten absolutamente en inferioridad y vulnerables respecto a las mujeres de su misma edad. Entienden que es un problema la presunción de inocencia y consideran su situación como una situación de desprotección. Con todo, las mujeres de la misma edad, muy jóvenes, como les digo, consideran que la violencia de género es un problema, es un problema grave, pero al mismo tiempo reconocen como un problema algo a lo que se niega a reconocer el Ministerio de Igualdad, que es el número creciente de esas denuncias falsas. Balance, por tanto, de ese Ministerio de Igualdad, menos igualdad, por supuesto, más diferencia y menos libertad. ¡Gracias!